Esta canción que canto Es para alguien muy especial Es a mi linda madre A quien le voy a cantar Quisiera cantarle El niño del tambor Y canciones de navidad Pero no hay palabras Que pueda cantarle De lo que es la realidad Hoy me siento solo Es que hoy Llega la navidad Y hoy cumple otro año Que mi linda madre Me tuvo que dejar Triste navidad ¿Por qué te la tuviste que llevar? Si eso sea tan especial Y hoy Me castigas ¿Dónde estás mamá? Te fuiste sin llevarnos Si tú te fuiste al cielo Gracias Señor Ya no estás sufriendo Es navidad Ya hemos intercambiado regalos Todos a mi alrededor En sus rostros Está una sonrisa de felicidad Una lágrima en mi rostro Se desliza Pues no han notado Que en mi mano Un regalo sobra Y es porque era Para mi linda madre Triste navidad ¿Por qué te la tuviste que llevar? Si es un día tan especial Y hoy Te castigas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mamá? Te fuiste sin llevarnos Si tú te fuiste al cielo Gracias Señor Ya no estás sufriendo Y si tú te fuiste al cielo Gracias Señor Ya no estás sufriendo I saluda No estás sufriendo Ay, te fuiste zostaive Los amigos Cuando